El apostolado del rosario en familia Te da la bienvenida a este espacio Mes de Octubre, Mes del Santo Rosario En el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día Vamos juntos en familia a honrar a Nuestra Señora, Reina del Santísimo Rosario Te invitamos a que vivas junto con nosotros Este Mes del Rosario a través de los ojos de San José En este año especialmente dedicado a Él Iniciamos juntos este día diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Oración Inicial Santa María, Madre Nuestra Que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador Acudimos a ti necesitados Nos alegramos que desde la cruz El Señor te haya encomendado la misión De acercarnos a Él y a Su Iglesia Por la conversión y la penitencia Alentado por la confianza que nos inspiras Ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores de este día Madre Nuestra del Rosario Que tu presencia renueve nuestra vida Convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre Que no vaciló por tu intermedio en darnos a Jesús Amén Bendita seas mil veces Oh dulcísima María Y bendito el nombre sea De tu Hijo el Salvador Día décimo octavo Fiesta del Evangelista San Lucas Y conmemoración en honor al Señor de los Milagros Envidioso el demonio de los grandes frutos Que el Beato Tomás de San Juan Célebre predicador del Santo Rosario Lograba con esta práctica Lo redujo con duros tratos A una larga y penosa enfermedad En la que fue desahuciado por los médicos Una noche Creyéndose a punto de morir Se le apareció el demonio Bajo una espantosa figura Pero él levantó los ojos y el corazón Hacia una imagen de la Santísima Virgen Que se hallaba cerca de su lecho Y gritó con todas sus fuerzas Ayúdame Socórreme Dulcísima Madre mía Tan pronto como pronunció estas palabras La imagen de la Santísima Virgen Le tendió la mano Y agarrándole por el brazo le dijo No tengas miedo Tomás Hijo mío Aquí estoy para ayudarte Levántate Y sigue predicando la devoción de mi rosario Como habías empezado a hacerlo Yo te defenderé contra todos tus enemigos A estas palabras de la Santísima Virgen Huyó el demonio El enfermo se levantó perfectamente curado Dio gracias a su bondadosa madre Con abundantes lágrimas Y continuó predicando el rosario Con éxito maravilloso Ejemplo del día Un escritor moderno Habla de María En Estados Unidos Un escritor muy ameno y agradable Que firma con el seudónimo De Leo XIII Y cuyos libros han tenido Un notable éxito Dice lo siguiente Ni tú, ni yo Ni ninguna otra criatura en el mundo Amaremos nunca a nuestra madre Con el inmenso amor perfecto Y desinteresado Con el que Cristo ha amado A su madre Santísima Es un amor que fue total en la tierra Y que no ha terminado en el cielo Y que ni siquiera ha cambiado en el cielo Puesto que desde el principio No hubo en él nada de imperfecto Si amas a Cristo Debes amar a los que Cristo ama Tienes que amar a Cristo en tu prójimo Aunque el prójimo sea repulsivo Debes amar a los santos Porque Cristo los ha amado inmensamente Pero por sobre todo Debes amar a la Madre Santísima de Jesús Porque él la ha amado Y la ama infinitamente ¿Qué tal que se pudiera decir Que Cristo sí ama a la Virgen Purísima Y que tú no la amas? ¿Que Cristo sí le rinde honores a la Reina Celestial Y que tú te niegas a brindarle los honores que ella se merece? ¿Qué amigo eres entonces de nuestro Señor? Aunque María no fuera inmaculada Aunque María no hubiera sido virgen sin mancha Que sí fue inmaculada Y que sí fue y es Virgen Purísima Lo creo y lo creeré siempre Aunque ella no me ayudara Aunque sé que me ayuda todos los días y a cada hora Yo la amaría siempre Siempre Por una sola razón Porque es la Madre de mi mejor amigo De mi Salvador y Redentor Jesucristo Esa es la razón principal de mi amor por la Virgen María Porque ella es Madre de Jesús Oh Cristo Enséñame a amar a tu Madre con el amor con el que tú la amas Oh María Enséñame a amar a Jesús como lo amas tú Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reza del Santo Rosario Reza del Santo Rosario Reza lo a diario reza Así vendrá paz al mundo Y de la guerra al final Aculatoria, Virgen María, Puerta del Cielo, ruega por nosotros Florecilla, por amor a la Virgen y al Santo Rosario Acompañaré hoy espiritualmente al Señor de los Milagros y a la Virgen de la Nube Mediante el rezo del Santo Rosario Virgen del Rosario es amor, vive siempre en nuestro corazón Oración final Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario Vos que plantasteis en la iglesia, por medio de vuestro privilegiado hijo Domingo de Guzmán El místico árbol del Santo Rosario Haced que abracemos todos tu santa devoción Y gocemos su verdadero espíritu Deserte que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón Por los pecadores medicina y por los justos aumento de gracia Amén Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros Mes morado en familia Señor de los milagros, ten piedad de nosotros y de nuestras familias Bendito San José, aumenta nuestra fe El apostolado del Rosario en familia Te da las gracias por acompañarnos En este espacio Mes del Santo Rosario En el que como todos los días Hemos iniciado juntos en familia Con la oración, meditación y florecía Este nuevo día Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos A fin de hacer realidad El anhelo de nuestro fundador El venerable padre Patrick Payton Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas En el rezo del Santo Rosario Que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde Vivamos juntos el mes del Santo Rosario A través de los ojos de San José Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor Y en nuestra Madre Santísima Reina del Santísimo Rosario Paso a nuestro amor y Señor Andas lienzo y candelabro Paso a nuestro salvador El Señor de los milagros La calle es un río humano Por cuyo cauce la gente Muy acompasadamente Camina desde temprano Avance, avance, avance hermano No estorben al cargador Grita el capa tal mayor Que las cuadrillas comanda Paso que vienen las andas Paso a nuestro amo y Señor Paso a nuestro abierto Paso a nuestro abierto Paso a nuestro abierto La madre a clarifica Es al sol Poiste Camina desde hace